MENSAJEANOS AL 11-2642-2042 MENSAJEANOS AL 11-2642 MENSAJEANOS AL 11-2642 Programa 122 Programa 122 y con una connotación especial En realidad Hace ya un tiempito Hoy nos falta una invitada Porque se nos lesionó En los metros finales Y no pudo cruzar el disco Nos falta Natalia Carrizo Que Nada, está con su Con su borra, Sara Ahí Asistiéndola Cosa que parece muy bien, es más importante que todo esto Porque Porque la poesía y el arte existen Después de De las cuestiones personales y humanas Porque el arte y la poesía Son cosas humanas Que si parecería ser lo más importante La poesía y el arte Estamos olvidándonos quienes somos Y estamos sublimando un poquito Esta cuestión de De dónde nos estamos parando Los que nos creemos artistas Este espacio de hoy Viene Viene de la mano de 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 algo que veníamos hablando hace un tiempo largo Con Daniel y con Natalia Y por distintas cuestiones Y por la vida misma Se fue postergando un poco Que es La posibilidad de hacer un libro militante Un libro que diga Que diga las cosas y las necesidades Que tenemos para decir En un tiempo donde No es que hay silencio Porque si lo que sobran son las palabras En un tiempo en lo que Se dice lo que no es necesario Y lo necesario parecería desaparecer De los diálogos cotidianos Y hasta las discusiones Y las charlas que tendríamos que tener Por eso Estos tiempos de poemas urgentes A veces Hacen Y nos obligan A tomar lugares A poner el cuerpo A hacer un poquito más De El simple hecho de escribir En la mesa Está Daniel Quintero ¿Cómo estás querido perro? Bien Buenas noches Vos ya fueron a parte del staff ¿No? Casi No lo sé Sí, sí Ya fueron varias invitaciones Exactamente Exactamente Vamos a meter un poco El micrófono un poco más ahí Ahora estamos ahí Bien Sí, ahí está Y Y tenemos la que va a tomar la voz De 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 Naty Carrizo Que es Carolina Abregui Pero Caro tiene también otro lugar en todo esto Porque Este programa En realidad Es la previa De un ciclo Que vamos a hacer La semana próxima En el Cuscarrizún En San Telmo Y voy a poner el aire Porque nos vamos a ahogar Todos de a poco Y Y Y en ese ciclo Va a ser un ciclo En el cual vamos a A decir Y a poner en En voz poética Un montón de necesidades Que estamos teniendo No solamente los que hablamos Sino casi todos los que No nos sentimos Identificados Por Este Esta Esta manera De ejercer El Estado No voy a decir Que es un modelo esto Me resisto Aunque Aunque sí Claramente Es un plan Y no está desorganizado Con lo cual Esa noche Vamos a estar Daniel Quintero Natalia Carrizo Y yo Leyendo algunos textos Nuestros Vamos a llevar Textos De Otros Autores Militantes Activistas Que Que también Marcaron Y marcan la literatura O al menos La nuestra Y va a haber Micrófono abierto Va a haber música Va a haber invitados ¿Cuál es un poco La idea Caro De Vos que estás adentro Del ciclo? Hola buenas noches La idea es Como Como decimos Metafóricamente Encender Los fuegos Que tiene Cada uno De esta De esta negación De esta resistencia A este Plan De ejercer El poder Y nada Y ver De unir Estas Estas fogatas Y antes de octubre Sacarlos O empezar A pensar Que los queremos Que los queremos sacar Que no los queremos más Y Y generar Este Y generar esto En un Espacio De arte ¿Qué ¿Qué es la resistencia Para vos Dani? Decir que no A estas cosas Que pasan Levantar la palabra El trabajo Que hay que hacer Para remediar Todo este Despilfarro Que hubo En estos Tres años y medio Innecesario Una pérdida De tiempo Innecesaria Pero claro Parece que se quería Probar Con el cambio Pero como ellos También Como ellos Han tomado Esa canción Todo cambia Parte de la letra De esa canción Dice Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar Mañana Y así es Entonces Después de este Intento fallido De Cambio De país De primer mundo Que ya lo habíamos tenido En la década Del 90 En definitiva Uno que ya es grande Imagina que yo Ya voy a cumplir 60 años A fin de año Ya estas Experiencias Las tuvimos Con Martínez de Hoz También Así que no Es nada nuevo Es más de lo mismo Yo lo lamento Por los chicos jóvenes Que no sabía De qué se trataba Pero A mí En realidad Lo que me sorprende Es la virulencia De todo esto Yo ya sabía Que iba a pasar esto Porque si siempre pasó Esto con esta gente Ahora que Porque iba a ser distinto Claro Entonces Pero si la virulencia Si si La contundencia El desparpajo La cobardía Eso Para aclarar Los tantos O para Separar la paja Del trigo No va a faltar Aquel que diga Porque mezclan La política Y la política No hay manera De no mezclarla Porque la vivimos Todo el tiempo Política es Ir a un supermercado Y ver a una familia Que cuando antes Compraba 25 productos Hoy puede comprar 5 Ahí atrás No es aumento De precios Ahí hay política Política es Volver a ver Gente en la calle Haciendo cola Para que le entregue Una ración De comida Otros vecinos Que están poniendo De su bolsillo Porque el estado No se hace cargo Eso es política Eso es política No dicha Es política Hecha Puesta arriba De una mesa Difícil es Que los que estamos En el arte No Tomemos la palabra Y la hagamos Y la hagamos Versos Como esta Charla Y este Este programa De hoy Que es el Preludio De lo que va a ser La noche del 22 En el Cuscarrizún Resistiendo Con poesía La noche compañera Creo que Yo voy a arrancar Con un texto Y te voy a pedir Que te sumes después Con otro Dani Cuantas uvas Hay que comer Para dejar atrás Este año Que no quiere terminar Ya tragamos Muchos sapos Y todo lo bueno Sigue sin llegar Cuando dejaremos De ser fieles Dóciles Esperando la llegada Del Mesías Que nos venga A rescatar No tengo más Mejillas que poner No soy Dios No nací Para perdonar Creo en el fuego Contrafuego Y que arda De una vez Todo Lo que se tenga Que quemar Noción De práctica Frecuente Cada tanto Este país Necesita Huesos Con que alimentarse Por eso Tapa sus fosas Quema sus naves Vende las joyas De la abuela Cada tanto Remueve Demasiado La tierra Levanta Mucho polvo Ni se ve La punta De su propio Horizonte Este país Se alimenta De esos huesos Enterrados Los tiene Escondidos Como un perro Que en la angurria Niega Su jauría Selecciona Su memoria Es un espejo Fracturado De sí mismo Cada trozo Es un recuerdo Que está hecho A la imagen De su frustración Pero llegará el día En que una lluvia Semejante Lavará la tierra Desenterrará Toda esa osamenta La historia Volverá a retomar La superficie Verdadera Su marca Cierta Su ternura Inagotable Este país Acostumbrado Al odio Y la mentira Tendrá que Responsar Su propio Obituario Aquí Está enterrado Un viejo País Que maltrató A su pueblo Los cuervos Del Hades Se han posado En el balcón De la rosada Sangre De vaca Y cal Seremos Arreados Huespedes Breves Del matadero Atentos A la extrema Proximidad Entre la asfixia Y la angustia Revuelven La prontitud De nuestro miedo Lo han conseguido Danzan La fuente Hiel a sus aguas Habremos de caminar Resbalando Sobre nuestros pasos Arrastrando el peso Crucial De nuestras huellas Sobrevuelan De un plumazo Sentencian Cada plaza Será Hacha de verdugo A las letras De Naty Carrizo Le está poniendo La voz Carolina Abregui Y Y en verdad Yo no sé Cómo ¿Qué tenés en mente Que puede pasar El 22 Dani? Bueno En primer lugar Una Una Celebración Una Una reunión De De trabajo En el arte Porque Vamos a tener Varias manifestaciones ¿No? De 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 este trabajo Que Que nos junta Habrá Música Pintura Fotografía Poesía Narrativa Y bueno Va a ser una fiesta Va a ser una fiesta Esa Esas cosas Que nos tienen En pie Que nos tienen Alerta Atentos Y que Han hecho De que bueno Que no aflojemos Este trabajo Durante todo este tiempo Que Que está costando Todo este tiempo Que se está llevando El tiempo También Parece un agujero negro Un agujero amarillo Es ¿Qué representa para vos Hacer esto Caró? Esto digo Del laburo De organización De estar De 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 hacer una suerte De De producción silenciosa De todo esto Es una militancia Es una militancia Encontré Además de 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 la docente Que soy Una persona Que Nada Que también Esto de resistir Decir que no A partir de De este tipo De cosas Digo que no Y me acuerdo Que Víctor Cabrera Poeta amigo Tiene una remera Y dice No No Y seguramente Que nos está Escuchando Y le mandamos Un abrazo Está enfermo Pobre El negro Que está enfermo Desde el sábado Pero que no para Pero que no para Y ya tomó Tomó conciencia Y ya tuvo que ir al médico Está bueno Tomar conciencia Cada tonto Tomar Algo que sea Conciencia Que no sea otra cosa Tuvimos Tuvimos una reunión En casa El otro día Que había venido Una gente amiga Bueno La gente que vino De Patagonia Y Y faltó Así que imagínate Y faltó Así que imagínate Bueno El negro Cabrera Es otra de las voces Que va a estar Como invitado Esa noche Y La voz de Víctor Que a veces Para Para algunos Se lo conocen Mucho más Como Como el tipo Que presenta Como el tipo Que Que anima El espacio Pero que Que el tipo Es un muy buen poeta Y está buenísimo Que Que esa noche Se sume con su voz Y Que forme parte De esa resistencia Además Está trabajando En la publicación De su primer libro Su Ahora Ahora prometió Que iba a salir En estos meses Bueno Espero que A mi me dicen Que están metiendo Mucha presión Para que eso pase Bueno Dijo Víctor Yo Ya le escribí el prólogo Así que no sé Ahora falta que él siga Se lo escribí en marzo Estos encuentros Estas charlas También van surgiendo Por No es casual Quiero decir La primera invitación De Que Dani aceptó Venir acá Recuerdo que Habíamos tenido Una charla Mientras estábamos Esperando que El programa anterior Terminara Y Y en un momento Daniel me dice Ahora es tarde Para algunas cosas Para mí Y eso me quedó En la cabeza Gatillando mucho Y Y este texto Que Ya te lo compartí Te lo di a vos Y En realidad se lo dediqué Al perro Al querido perro Dice No llegamos tarde La vida nos guardó Una página en blanco Un itmo En medio De tanto desierto Aún hay tiempo Para respirar profundo Para templar el pulso Para abrazar Los recuerdos Empuñar un arma Y disparar versos Capaces de ser Canciones Que rompan Con tanto silencio Yo igual te voy a dar gracias Y ya lo voy a hacer público También Esta historia De Hace un tiempito Dani Me ofreció Esta historia De De hacer un texto Previo Para una Para una revista Con unos Que iba a llevar unos Diez textos De Daniel Y eso hizo que yo En realidad Empezara A A meterme En todos los libros De Daniel Más de una vez Más de una vez Y creo que fue Un Un Taller literario Este Intensivo Con Con Daniel Quintero Así que Hay muchas cosas Que evidentemente Me fueron marcando De tu impronta Así que Ahí va Y le agradezco No A vos Eso fue Es una Publicación De De la revista Aria No Revista Aérea Ahí va De Daniel Calabrese Y Philkenstein Que es Su ex mujer Que no me acuerdo el nombre Eleonora De Santiago Chile Son dos argentinos Que están allá Trabajando Grandes poetas También Y bueno Eso En realidad Todavía no vi El 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 volumen El El contenido Pero Es Creo que sí Es en la que salió En el mes de marzo Y si Y si no salió Yo el taller Lo hice igual Te lo agradezco Sí, sí Te agradezco Dispará uno vos Contraofensiva La historia La escriben Los que vuelven Los que dejaron Un fuego encendido Una puerta abierta A la ternura Un beso En la pared Un mensaje En la empañadura De un vidrio Los que armaron Un camino De regreso Con migas de pan Un hilo La historia Esa ilusión A defender Todos los días La escriben Los que vuelven De caminar El cielo Volar La tierra En pedazos En nuestros pasos En nuestros muros En nuestras almas En la sensibilidad Jamás adormecida En la voz Voz Donde la carne Al símbolo La muerte Se arruga Que respiran Mis ojos La historia Anudó en tu canto Sin bozal Poesía Poesía La verdad Quizás un poco El 22 Tenga también Esta dinámica Digo Daniel dijo Los que vuelven Y Nada Apareció esto Arriba de la mesa Antes que leyese ese Por eso me causo gracia Volver Regresarnos Salí a la calle En busca del cielo Para despejar Las nubes Y desatar Tormentas Volvernos Muchos Llenar Plazas Y gritarlo Todo Ayer Hoy Compartí En el En el evento En el evento Que vos subiste Sobre La reunión De Resistiendo Con Poesía Para el 22 Un texto De Ernesto Cardenal Que sería como Como La iniciación Digamos El viejo texto De epigrama El número 8 Que dice Me teré que estabas Enamorada de otro Y fui a mi cuarto Y me encerré A escribir Este artículo En contra del gobierno Por el cual estoy preso ¿Qué tenés ganas De gritar Dani? El gole de River Que se yo Que se vayan Que dejen Más que eso Eso no Que la gente Deje de creer En esta mentira Me suena como Esa Tonta canción De Rajona Que dice El problema No es que mientas El problema Es que te creo El problema No es que esta gente Miente Porque ya se sabe El problema Es que hay todavía Una franja De gente Que le cree Ese es el tema El otro día Vi un posteo De una De una Persona Que decía Basta Estoy cansado Con esto Con otro Viva el FMI Viva la deuda Que tomamos Porque construyeron Cloacas Trenes Rutas Cualquier cosa Cualquier cosa Construyeron Bueno Primero también De todas formas Todo esto Cuando Después del 10 de diciembre Decante Todo esto Decante Todo este Cachivache Que está teniendo La justicia Que se ve Todos los días Que ya es insostenible Y bueno Ya la historia Se va a encargar De poner las cosas En su lugar El desarrollo Del día a día Del nuevo Gobierno Que tome Que tome La conducción De este país Que no va a ser No van a ser ellos Me ponía a pensar Esta historia Que factiblemente Pueden haber construido Porque no Pueden haber construido Un montón de cosas Pero los ingleses También construyeron Todos los ferrocarriles Que lo que hacían Era de los distintos puntos Traerlo todo A Buenos Aires Para que se fuese en barco No siempre Lo importante Es construir Sino cuál es El objetivo Que hay detrás Claro De todas formas También hay que verlo Sobreprende Bueno la historia De siempre La historia Por la cual También Están Juiciando Persiguiendo Todavía Sin demasiadas Conclusiones A funcionarios Del gobierno Pero yo puedo entender Que dentro Que dentro del relato Digamos por ahí En lugares Donde Donde se está Estaba el relato Evitando la caída Militar 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 La poesía Militar La poesía es militar Y no de verde Es ponerse al hombro Una causa Y llevarla adelante Es decirlo y poner el cuerpo atrás de la palabra La idea es que podamos encontrarnos entre varios Que esa noche nos podamos hermanar Y que surja una comunión, como le gusta a Caro Sacando el matiz religioso Sacando el matiz religioso Pero que nos permita, en realidad Contenernos para no sentir soledades Hacemos una ronda más y nos estamos yendo En los controles, Ezequiel Amarillo De vuelta, del otro lado del espejo y a su lado A su lado está Ezequiel Con una chomba casi azul A su lado está Eugenia Jarvasi María Eugenia para mí Acá La voz de Natalia Carrizo Pero en la voz de Carolina Bregui Daniel Quintero Leandro Murciego Somos los que le vamos a dar básicamente Esta voz a esta primer resistiendo O a este primer resistiendo con poesía Una noche compañera Si está todo bien Va a haber más de uno Si está todo mal Seguramente también haya más de uno Sí, seguro Así que vinimos para quedarnos Al menos para que Octubre esté ahí a la vuelta Y hablando de vuelta Hacemos la última De todos De todos es la tierra, el agua, la semilla, el sol y la noche alunada La tormenta sin jaula, la niebla impávida, el día fértil, el tiempo rabia Lo que cayó del árbol es de todos, aun si el árbol se silencia De todos son las calles y que se callen las rejas, los cercos, las verjas, las tejas perversas Es de todos el abrigo, el amigo, la memoria y los placeres del olvido De todos el amor, de todos la alegría De todos la olla humeante solidaria, furgones y conquistas, sendas, cerros y ramas Los glaciares, los glaciares y hasta el fuego, o el misterio de la vida Los frágiles de todos, la fuerza compartida La aflexión de los derechos, mitad opresión, mitad cobardía De todos la resistencia, de todos la poesía, la dignidad, el pan y la desobediencia O al menos debería Los textos que leyó Caro Bregui son de Natalia Carrizo de su libro Molotov Que vuelvan los lentos y las Molotov Que los sacó recientemente por cuadernos de su destada Sugerencias para desprevenidos No hay que ahorrar en espejos, en papel ni en palabras Si la imagen se distorsiona, que la luz arremeta con el día No hay que quitarle al papel su prestigio, su dolor incierto, el verbo cruel Hay que esperar de las palabras el justo deterioro Para que cada una sufra en su ejecución Las curvas de la letra Habrá que ahorrar en otras cosas Habíamos quedado en que la sangre no se negociaba Vos recordás La memoria la hacen ellos Entre gatos y medias tintas Entre pesadillas y destierros Nos quieren sembrar silencios Ralearnos las mejores uvas Y hasta hacernos requecho De su país no se vuelve con docilidad y miedo Habrá que cargar heridos Y venerar a los muertos Segundo capítulo de esta quinta temporada De Noche de Letras 2.0 Del otro lado está Gonzalo Soray Qué lindo verlo A pesar de todo Y por los motivos Qué lindo verlo Nos unen un montón de cosas También estuvo por ahí dando vueltas Y nos unen un montón de cosas También nos unen el espanto Esperamos Que como dijo el señor presidente Finalmente en este túnel haya una luz No es el tren Que viene de frente Y tampoco es la de ellos Nos vemos el 22 En el Cusca Rizun En el pasaje San Lorenzo 3, 6, 5 Perfecto Muchas gracias 21 horas 21 horas puntual Va a haber música Va a haber sorteos Va a haber una noche En la que No vamos a militar simplemente Los que estamos leyendo Sino también ustedes Que están en la mesa No hay militancia posible Si no es entre todos Nos vemos Gracias por todo Chau Dura lo que un viaje 30 minutos Descargalo Escuchalo Noche de Letras 2.0 Otra entrada de literatura